A la orilla del río Guayagá, rumbo a Gran Pajate Converso con Peñame, San Federico Cauman también Si voy por el Marañón, también yo puedo llegar Me dicen estos maestros, que tienen muy buen hablar Me dicen estos maestros, que tienen muy buen hablar Vamos por mi Guayabamba, pa' la pise yo con el gelache Me dicen mi corazón, que ya estamos de grito Me dicen mi corazón, que ya estamos de grito Señores, llegué a las ruinas, sorpresa lo que encontré Había un gran banquete, música, fiesta, contrares Bajo el curaca y me dijo, ven goza esta rumba Bajo el curaca y me dijo, ven goza esta rumba La rumba, la rumba, la rumba del pajaten La rumba, la rumba, la rumba del pajaten Goza, goza, Gran Pajaten Goza, goza, Gran Pajaten Pero mira, 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 encanta la naturaleza tú Porque sí tiene que disfrutar Los sonidos de la selva de la Amazonía Pero goza, qué bueno, qué rico que está Goza, goza, gran pájate Goza, goza, gran pájate Pero mira si yo me voy a Punta Verde, Juanfuy Pero que rico maleco Y después bajo Paraguay, junto a Gerica Entrada Con la familia Guerrero, yo me tomo un coquito Goza, heladito, heladito Goza, 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 que goza En Cuenco, en Río Aviceo, señores de buen pa'l breo ¡Qué buena, qué bueno! Goza, goza, gran pájate Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno está Goza, goza, gran pájate En la selva yo me quiero volver a enamorar Goza, goza, gran pájate Pero que rico que pido los veintiséis Goza, goza, gran pájate En el Guayabamba Goza, goza, gran pájate En el Guayabamba En el Guayabamba Que rico que pido los veintiséis Goza, goza, gran pájate Gran pájate Gran pájate Gran pájate Oye Gran pájate ¿Dónde están los pinchudos? Gran pájate Díselo, díselo Gran pájate Gran pájate ¿Dónde está la playa? Gran pájate Gran pájate Oye, ocha noche Gran pájate 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 Gran pájate